Advertencia, el próximo video podría causarte erecciones y orgasmos masivos, si esto pasa o eres una persona muy sensual, presiona el botón me gusta, gracias. Entonces, no te preocupes de que hay otros Simons o Katniss que corren por ahí, ¿no? ¡Ahora lo estoy! ¡Gracias, Simons! Algunos pensamientos son mejor dejados de solos. ¡Qué mosquitos! No sé qué estoy esperando encontrar en el baño de niñas. Pichita. ¡Hola! ¡Mira nomás! ¡Vamos a visitarnos! Cuy Conrad Hola Supongo que es la corriente eléctrica ¡Dios! ¡Yo que soy tan malo para esto! ¡No! ¡Ahora! ¡Soy tan malo para esto! ¿Ah! ¡Su familia! Era bien homie Y ahora solamente somos dos robots Tratando de Salvar la humanidad Es esto Ay si, mi coche, mi coche ¿Tienes seguridad? Aquí vamos, la sala de ruedas de Brandon Juan Solo te abrigo el lock Si lo conocemos, quizás podemos hacer la simulación un poco más fácil Ah, genial Es su familia Su novia es un poco Su novia es un poco Cute Por fin hay que es accedida a evacuar Delta Goya cree Usamos un instalador en Z Hay que es ha dicho que pensaba quedarse un poco más Si cabrón está loco Yo, menos yo es que de mi trabajo Pero es un lugar deprimente Que, pero Poden enviar piezas He hecho mi escáner de arca Brandon menciona a una chica llamada Alice They did their scans together Alice costa? We could try to make him think that she's there during the simulation Might make him talk Not sure how though Keep looking Ok Si es cierto Dijo Alice Conmigo La resaca acabaría conmigo Que gilipollas Al principio estaba bien Pero un par de horas después Entró el dolor de cabeza sin soportarlo Lo más horrible Fue esa tal chul Es una rarita Que me ponen los nervios de puta Estranjada Estranjada Perdió los papeles Cerró todos los escáneres del proyecto de arca Para Conrad saber Por tener continuidad Y sufrir el asiento de piloto Después de escaneado Aunque dice que vamos a recibir Nuevos códigos de seguridad Dejame enterarme Que el equipo de estudio Comoré de vida El del tabaco Recogerá a Iker Ya lleva 100 meses solo Me imagino que No me imagino que habrá estado haciendo Ok Creo que está medio crazy Si hay Iker Si le ponemos algo De Japón Sin ser tan Racistas Digo Con las imágenes Wow Brandon, ¿Estás listo para ir? Strohmeyer dice Es hora de mover Estoy esperando por Strask Y Alvaro Para apagar sus cosas Seguro a la pared Y te encuentro No te llevas mucho tiempo No te preocupes We're right behind you I think I just heard Alice Talking to Brandon On the intercom Seems like they were Getting ready to leave You got that from the intercom? Must be a transmission buffer Hang on Great, this is exactly what we need I think we got this, Simon I can synthesize Alice's voice From the intercom And use it to impersonate her For the simulation We can trick them into feeling Safe enough to open up Great Definitely feeling good about this Good job with the intercom I didn't know you could date a mine What's it like? It's just something that I do now So it comes naturally to you That's really interesting Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile LOL Ah, I suppose I'm not going to open the rooms Ah Or I suppose yes What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better Helps me focus That's... I mean that's the wow you're hooking up to I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it I wouldn't have made it this far without it This place just keep going What? Is it real? I'm getting one of those addicted robots Let's go Let's go What kamen What do you think of him? You're alive Humans like this They're being scared We're talking about everything Three people Nothing This person is who died Other ellipses ¿Es investigaciones? Ok, trataré de ya no agarrar esas cosas ¿Quieres que traer algo? ¿Un souvenir? No, son solo memorias ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Your teddy bear could use some repairs? Toby always brags. He's top-heavy, so he keeps falling over. What's the little projector? Looks home-made. That's my attempt at building a vivarium. It's kind of a prototype. You don't have to search my room. We'll get by. Wee. What's wrong with the mask? Well. Maybe we should move on. Oh, sorry, lady. Let's go. I'm going to scan this object. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. 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 Alice, at the playground, said, Hey, someone here. Well, like, he likes open museums. That wasn't so bad. This robot really got me worked up. Basterd. Wow. What the hell happened? ¿Dónde estamos? ¡Begó! El arc! ¿Nos hemos conseguido? No me di cuenta que funcionó así. Solo una cosa. ¿Qué dices? They've got a new security cipher, ¿verdad? Sí. La WAU lockout. Necesito esa clave. Es el único camino para salvar el resto de la staffa. Espera, esto es lo que es lo que pasa. ¿No eres Alice? No es verdad. Yo soy Alice. No, estás mentira. Esto es un truco. Señor Juan, necesito que te calme. No, no, no. Esto es fruco, usar Alice como eso. ¡Suscríbete a mi cara! Calme. Solo necesito cipher. No te daré nada. ¡Voy a Theta ahora! ¡No tengo más de tu mierda! ¿De acuerdo? Creo que tenemos que construir la escena, así que sea más lo que esperara. Asi que se empieza a confiar, nos hemos perdido. De acuerdo. Tenemos que pensar esto. Necesito más datos. ¿Está aquí? No, no, no. He's sending me to the news site for ASAP What should I tell him? It's alright, I can talk to him Wait, didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell anyone I do feel hungover Okay It's 1729 over 42 12 over 407 Got it? Yeah, I got it I'm sorry, Mr. Long Randy Goodbye, Vivian No, wait That's enough We got what we need Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference You're still you I'm not sure what to do with the data You decide No puedo matarlo Así como así Igual lo maté Voy a darle un buen descanso Oh, oh Simon, we got it We can get to the Dunbat now Get back here E voi, e voi, e voi Lo usaré o no lo usaré? Hai chissà, no? Catherine Couldn't we just have extracted the cipher from Grandin's... There you are Just warming up the Dunbat for us Sprank collecting dust for months So it might need a minute Ok, that's it That's everything Let's go ahead and Huh, that's weird Never mind What do you need me to do? Head inside the dock, the Omnitool can open the door now And get into the Dunbat Then plug me in and I'll take us into the abyss Sounds easy enough Well, let's get this I can't go by here Oh, that's awesome I can't go by here I'm going to go by here I'm going to go by here Okay 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 Ah Dechufar esto a algún lado Ah, genial, ya vi Listo Ahora sí Okay ¡Ah! 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 ¡Genial! Todas las luces fueron ¿Qué se yo? Esto iba demasiado, demasiado bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Genial! ¡Ah! Pon que se retache ¡Hop! ¡Cerrado! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Estos conductos de seguridad Por favor Hay que hablar con mi agua De mantenimiento Está muy, bastante limpia Está muy bien ¡Estina! ¡Estén ponendo aquí! ¡Ah! ¡Ah! Voy a volver a ver esa cosa esa caca boladona ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok... ¡Suscríbete! 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 Hay botones rojos, botones verdes El verde Hay una caja arriba de esto A ver si me está dando una... ...idea A ver cuál fucking caja Ok, habrá que conectar algo aquí ¡Mira nomás! ¡Hola! ¿Verdad? 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 ¿Qué es este lugar? Parece que hay mucha información sobre el Ark aquí Hay un prototipo en todo Ok... Tal vez... Tal vez podamos descubrir cómo llegar al Ark ¿No sabías cómo llegar a un Ark? ¿Qué difícil podría ser? ¿Verdad? 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 Estas son las instrucciones supongo, ¿no? Estas son las instrucciones supongo, ¿no? Blicar, sellar la cápsula Es 4Q Informar, llevar la lanzadera a Omicron Hizo trajes, ok Ah mira, hay uno atrás El utilizador del Ark ¿Verdad? Ok... Recientemente se ha decidido Que el proyecto Ark Sería un compromiso de patos Para salvar personal, contenidos y totalidades de pesada Creo que el proyecto Ark Es lo más lógico para salvar a la humanidad Y deberíamos invertir tiempo y recursos necesarios Para completarlo Creo que podríamos... En algo de desacuerdo Creo que nuestro planeta todavía tiene salvación Para marcar los pasioneros Necesito por un gran tromagnetismo Utilizando un asiento de cupidado Estas decisiones de escane Para provocar Anáceos dolores de cabeza Que podrán entregar hasta años 3D Creo que este malestar físico Severo Sea un deseo ínfimo Para pagar Que salvar la humanidad Si es para salvar la humanidad Las molestias no son importantes Creo que Ark Debería dejar La Tierra Y ser lanzada al espacio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que poner un manual de cómo usar? ¿Qué tecnología usar? ¿Y cositas así? ¿Para qué? ¿Para no sé? ¿Volver a un cuerpo robótico como el mío? ¿La digitalización es una oportunidad para el salto cuántico Para la propia evolución a la gente En el interior de la que será generada? ¿Pornalizada a partir de un código genético existente? ¿Podría ser alterada para emitir cambios cosméticos? ¿Facilitar el envejecimiento y evitar la muerte? Nuestra humanidad Estoy en acuerdo con eso ¿Por qué la gente se volvería como Así de que no mames, no me puedo morir Me voy a... Voy a hacer un montón de cosas locas Aunque literalmente si fueran como unas máquinas Podrían ser desconectadas o algo así Solo quedan 58 personas nuevas para almacenar en el arca Una manera de diversificar y ampliar la población Sería introducir inteligentes artificiales Que en todos los sentidos parecieran humanas Una civilidad inocente y infantil Mientras seguimos explorando la naturaleza y la inteligencia Podemos encontrar la manera de hacer las listas en el futuro Creo que nuestra sociedad se beneficiaría incluso Un grupo inferior de gente artificial Muy en desacuerdo Muy muy en desacuerdo Mira toda la gente que ha probado esto ¿Aprobación del arca? No ¿Tenían las estrellas? Obviamente no ¿Por qué? ¿Qué pasa que te pierdas allá en las estrellas? Ganar con dolor Evolución artificial Muy en desacuerdo ¿Fue en el que saqué más? Ok Ok Entonces Una muñeca Una muñeca de transmisor ¿Qué es lo que pasa? piernas bla 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 o girar el escritor está listo ¿qué es esto? es un examinador utiliza la investigación de la integridad de la integridad de la integridad ¿por qué? ¿crees que coincide? si no lo hicimos lo que hicimos, sería un poco más fácil de entender cómo se hiciera en el arc un poco de un fit ¿crees que el on switch? no sí ¿qué pudo? ¿no te preocupes con el radar? me parece que estoy más allá interesante vous semblezca ser el propio de la botella que está en Wear todo está mezclado ¿cómo es eso funcionará con el tipo de aplicaciones con Omicron? creo que son los más grandes debes Serán de losamentos change Imogen quién es ese? parece que el base de tu cuerpo es uno de mis propios ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Okay. con un piloto. Kat, soy una persona morta. Sí, eso significa. Pensé en eso. Todas esas mentes simplificadas que estamos viviendo. Solo revivir a una persona morta no parece que funciona tan bien. Un cuerpo robot parece que nos hace un poco... ...unreliable. Tú eres el mejor de ambos mundos. Una mentira y una mentira. Ok. Al menos sabemos cómo entrar en el barco. Un poco. Entiendo el concepto, pero no sé los específicos. Quiero que pudiéramos descubrir cómo la data de scan es formular y procesada. Hay unos cables sueltos. Hay que poner una maquinota acá. Hay un dispositivo conectado. Hay que poner la caja que está de acá arriba. El ARC no se ve tan bulky. Esto va a ser fácil. No has escuchado el concepto de jingxing, ¿no? Lo siento, me olvidé que tus personas eran supersticiosas. Ok, voy a tener que moverte. Empece una simulación ARC. Quiero ver cómo funciona. ¿Y cómo lo empieza? ¿Y cómo lo empieza? No es esa. A ver, ¿dónde están pegados los cables? No se ve, ¿no? Saben que están caídos nomás. No se ve. 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 Hay que salir de aquí. Hay que sacar una mentul. No hay nada. No hay nada, mujer. No hay nada, mujer. ¿Qué puedo hacer ahora? Esa caja ya está abajo. No. 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 Ok, no lo había visto, mira si ya está por allá, ok, reduzca el uso de memoria. Quitemos la silla, ok, hay 10 barcos y el río, vamos a ir a las nubes, viajes, quitemos la profesión, ya está, ok, hay 10 barcos y el río, vamos a ir a las nubes, ok, ciertas cosas de aquí requieren otras cosas, ok, sin pasear, require, bosque, require, ya está, ok, 5, ok, lago, el lago, esto, 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 ah, maldición, a ver, tiene que haber una combinación así chida para poder meter cosas, a ver, tiene que haber una combinación así chida para poder meterse a las nubes, ok, ahí está, ok, ahí está, try loading a dummy scan, shouldn't be that difficult, I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc, run the simulation and then hit pause while the code is running, it'll give me a cross section of the process, it'll give me a cross section of the process, gonna muestra, ee, 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 Ok Ok, ok. No, try again, the dummy needs to be loaded when you pause. Ok, ok. No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. What's up, baby? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.